Elaborada entre 1896 y 1897 por el artista Enrique Echandi Montero, La quema del mesón es una obra que plasma el momento en que Juan Santamaría incendia el mesón de guerra en la batalla de Rivas. Ahora, con apoyo de expertos de la Universidad de Costa Rica, este emblemático cuadro, ubicado en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, es sometido a diversos análisis para su conservación. Ya conocíamos del proyecto, o se nos expuso más bien sobre el proyecto que ya había emprendido la Universidad de Costa Rica con el Teatro Nacional, un proyecto de restauración de los frescos y las pinturas murales, y se intentó replicar esa experiencia con una obra tan trascendental, o por lo menos dentro de nuestra colección, que es la de Enrique Echandi. Para valorar el estado actual de esta pintura, de casi dos metros de altura y dos metros y medio de largo, los especialistas le efectuaron una fotografía multiespectral, la cual captura distintas secciones del lienzo que posteriormente se juntan para tener una vista más detallada y en alta resolución. Estas fotografías se toman en tres regiones del espectro electromagnético, en la región visible, la región ultravioleta y en la región infrarroja. En la región visible se permite determinar la paleta pictórica del artista, así como elegir ciertas zonas de interés por medio de programas computacionales. En la región infrarroja se permite ver capas internas de la pintura, como bocetos, y en la región ultravioleta más bien se obtienen información sobre capas externas de la pintura, como la presencia de aglutinantes, de pigmentos fluorescentes y de resinas. Gracias a estas imágenes, una microbióloga puede guiarse y tomar muestras del cuadro donde hay evidencia de deterioro con el fin de buscar hongos. Y luego en el laboratorio cultivamos estos microorganismos para poder identificarlos, este es el primer paso. Una vez que estén identificados y también se hayan identificado previamente los pigmentos que tiene la obra, entonces ponemos a crecer estos hongos y estas bacterias en presencia de los pigmentos para ver si ellos pueden crecer y deteriorarlos y así determinar si estos microorganismos son posibles fuentes de daño o si más bien están de forma transitoria. Con ayuda de estos estudios, ya se han encontrado cerca de 14 hongos y se han caracterizado 3. Entonces vamos a esperar un deterioro mucho más avanzado de las obras si los comparamos por ejemplo con países europeos, donde podemos tener obras de 500 años que tal vez no tienen el deterioro de las obras de nosotros, sino justamente porque nosotros tenemos más microorganismos en el ambiente y tenemos las condiciones ambientales que favorecen su crecimiento. Por el momento, esta investigación sigue su curso en busca de identificar más microorganismos, su eventual daño y posteriormente se sugerirán procedimientos adecuados para eliminarlos y restaurar la pintura. En este proyecto colaboran profesionales y estudiantes avanzados de distintas carreras bajo el liderazgo de Óscar André Herrera, científico del Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR.